Mi perdón te canta triste Porque tú me abandonaste Y ahora porque tú te fuiste Y ahora porque me dejaste Desde el día en que tú te fuiste Se le fue en puro llorar Se decía cantando y triste Cuando irías a regresar Me acercaba junto a él A contemplar su dolor Pero ese maldito amor Ya no quito hacerme pie Ayer me dijiste que tú me querías Ahora me dices que ya no me quieres Pues yo vengo a verte toditos los días A ver dime brindas todos tus quereres Y a ver no sabes que te quiero tanto Te traigo muy dentro de mi corazón No hagas que mañana riegue yo mi llanto Porque eres la dueña de todo mi amor Dime que me quieres No lastimes mi alma Dime que me amas con todo tu amor No hagas que mañana pierda yo la calma Dime que me entregas todo el corazón Hasta la próxima Gracias por ver el video.